¡Camparo, Diego! y viene a cada 30, le besa el puntero y quiere pasar la primera colocación, la tercera Jonel en la cuarta Bariloche, una quinta nietos y los participantes toman contacto con el juego Carlos García Márquez con el ritmo de la competencia, con Fischer Master corriendo con diferencia Leandro Patro con el piñón, la tercera, Gustavo, viene viajando con Jonel en la cuarta colocación, viajando con Gonzalo Fernández, con el segundo en claro Nieto, y el segundo en el estilo de Zono, Bariloche, ya los participantes toman contacto con la recta posta y en la delantera de Fijacino, escucha la Master en la segunda ubicación, lo hace por el centro de la pista, Irineo va a presentar Luz el puntero en la tercera colocación, lo sigue haciéndolo en él, a su costado lo hace Bariloche más tarde lo viene haciendo, Niosky, ya los participantes van a tomar contacto con los últimos desde cien dos metros de carrera y también los puntos de guardia por el centro de la pista, lo hace Irineo en la vanguardia en la segunda colocación lo hace Fischer Master, en la tercera colocación lo sigue haciendo el aire de Leonel, en la tercera colocación quiere cortar la diferencia de la cuarta Bariloche, cierra el lote, Niosky, ya los participantes toman contacto con el último palo